Tres jóvenes motociclistas resultaron lesionados al chocar entre sí mientras se encontraban jugando carreras en la zona centro de Ramos Arispe. Minutos antes de las 17 horas, se reportó al sistema de emergencias 911 un accidente ocurrido en el cruce de las calles Ignacio Allende y Venustiano Carranza. De acuerdo con los oficiales, Ricardo Montelongo, de 25 años, iba en compañía de Fernando Salazar, de 20, en una motocicleta naranja, quienes jugaban carreras con Gerardo Martínez Cervera, de 26 años, quien iba en una motocicleta de color rojo. Antes de llegar al cruce, uno de los conductores perdió el control del manubrio, causando que chocaran entre sí y provocó que cayeran al pavimento. Testigos pidieron el apoyo al 911, movilizándose para médicos del Cuerpo de Bomberos en dos ambulancias para brindarle los primeros auxilios a los jóvenes y determinaron que Ricardo sufrió una probable fractura de rótula derecha. Fernando sufrió una dislocación en la clavícula izquierda y Gerardo sufrió una cortada de dos centímetros en la barbilla, siendo todos trasladados hasta la clínica 2 del Seguro Social. Los oficiales de la policía municipal acudieron a tomar conocimiento del percance y con una grúa remolcaron las motocicletas a un corralón. Para Telezócalo, informa Eric Briones.